¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Mercedes Pérez. Bien, bueno, coméntenos acerca de su visita acá en la radio. Bueno, estaba querido llegar a comentar la situación, muchas veces por ahí, desfavorable de todo lo que está pasando en Río Ceballo, donde tengo mis familiares más cercanos. La situación por esto del temporal, ¿no? Sí, por todo el tema del temporal y... Bueno, pues ya sabemos, sé por las fuentes, obviamente, de mis familiares que se está recibiendo ayuda, van llegando las donaciones, pero lamentablemente a la gente no les llega la ayuda. Más allá de todo, agradecer a toda la población, a todas las instituciones que han tenido... Están haciendo campaña solidaria, ¿no? Sí, la campaña solidaria, pero lamentablemente la gente que realmente es necesitada, allá es el problema. Allá no les llega... No les llegan a entregar directamente... ¿Y no saben quién los recibe allá? Lamentablemente, desde el viernes, el sábado salió... ... ... Gracias por ver el video.